¿Cómo cambian los tiempos y la gente? ¿Cómo cambian? ¿Te tienes que adaptar? La vida te enseña a seguir adelante, como si no, te tienes que abriar. ¿Cómo cambian los tiempos y la gente? ¿Cómo cambian? ¿Te tienes que adaptar? La vida te enseña a seguir adelante, como si no, te tienes que abriar. Aquí las señoras que hacemos ganchillo, usamos agujas, ganchos y ovillos. Quedamos los martes y hablamos de todo. Estamos a gusto, el tiempo es muy corto. ¿Cómo ha cambiado la vida de ahora? Antes el campo ocupaba las horas. Me cansa siempre estar delante de un libro. Estos profesores nos tratan como críos. Por eso algunas veces nos metemos en lío, pero estamos guay y enredados en ovillos. Tiempo moderno ni trigo ni arado. Hoy hay tractores en el sembrado. Con el banco me dio un montón. El dinero mejor debajo del colchón. Hay menos respeto hacia los adultos. Se pierden costumbres y los buenos ratos. Hoy en día la juventud no respeta. Los niños de 14 a señores protestan. Podemos cambiar, respetando a las mayores. Aprender de la experiencia a hacernos mejores. La vida te enseña a seguir adelante como si no te tienes que arreglar. Mucho preguntan los jóvenes ahora Universidad y títulos, pero experiencia poca Cuando éramos pequeñas queríamos cambiar Abuelos y padres, todo era igual La vida es muy corta, la muerte nos provoca Tienes tu objetivo que pronto te toca Todo era pecado, tocarnos la mano Si te ve la vecina, castigo asegurado De casas y a por hijos, nuestra obligación Mujeres en casa, hombres a la labor Se pasan los años y qué pena da Hay que ser sanos y disfrutar Cómo cambian los tiempos y la gente Cómo cambian, te tienes que adaptar La vida te enseña a seguir adelante Como si no, te tienes que arreglar Aquí Gregoria, el barrio del Pilar Desde lo alto, desde Victoria a Gasteiz Hey, Litwick Carmele, 2018 Junior Elena, tejiendo relaciones Hasná en el Paki Araceli, Vitoria, Gasteiz Y ahora, Francisco, Vitoria Aquí la Carmen, primero con los niños comiendo Y después tejiendo Oh, Princess Registro! Oh, se can waveform! March Suine! Is start with QTS shows! Y luego suddenly, it turns people up to your and Wi-Fi ¿Por qué petits como crérying? Gracias.